Hola a todos, acá Nicolás Palacio, gerente comercial de Capitaria. Estoy con Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading. Y estamos a nada de las elecciones, súper importante. En este video vamos a hablar qué conviene que salga para el mercado de acciones, temas relacionados a lo de estímulo, el apoyo de las cámaras, qué va a pasar si cuentan o no con el apoyo al momento de salir cualquiera de los dos, Trump o Biden. Y por último, que va a ser lo más interesante, vamos a ver oportunidades específicas en la plataforma que podrían tomar, tanto como si sale Trump o Biden, cada uno tiene oportunidades específicas. Y a la vez hay una oportunidad en particular, que ya sea Trump o Biden, cualquiera de los dos debiese ser interesante. Así que, Ricardo, cuéntanos un poco, ¿qué le conviene al mercado que salga? Nicolás, muchas gracias primero por la presentación. Al mercado lo que le conviene principalmente es que hayan estímulos. Y ambos candidatos están hoy en día muy enfocados en dar estos estímulos fiscales, porque claramente Estados Unidos los necesita. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de un freno en la actividad económica y el mercado está expectante a ver cuándo van a salir estos estímulos. De hecho, en las últimas semanas ha habido bastante volatilidad en el mercado considerando que estos estímulos, estas negociaciones por los estímulos se han estado alargando mucho. Pero todo se espera que después de estas elecciones debieran ya venir esos ansiados estímulos fiscales por parte de cualquiera de los dos candidatos. Así que, en ese sentido, el mercado está esperando más que nada que ya esté la firma para que precisamente se puedan liberar estos cheques semanales ya famosos en Estados Unidos. Todo esperando los estímulos, entonces, que sería lo que impactaría positivamente al mercado. Y relacionado a la cámara en general, ¿qué pasa si sale Trump y tiene apoyo o no tiene apoyo? ¿Qué pasa si sale Biden y tiene apoyo o no tiene apoyo? Si es que llega a salir electo Biden, que de momento en las encuestas lleva una delantera bastante importante, va a ser clave lo que pasa con las dos cámaras. Ahora, hay una cámara, que es la de representantes, que ya la tienen asegurada los demócratas, donde no están asegurados en el Senado. En el Senado aún están, veremos quién toma esta delantera. Si es que llegan a ser los demócratas, sería muy bueno para Biden, porque tendría la mayoría en las dos cámaras, y el presidente, Joe Biden, sería obviamente demócrata. Por lo tanto, los nuevos estímulos fiscales podrían ser incluso más cuantiosos de lo que el mercado podría estar anticipando hasta el momento. Eso sería muy favorable para el mercado. Perfecto. Cuando hablamos con mercado, Ricardo, obviamente nos estamos refiriendo como a acciones de empresas americanas en general, ¿cierto? Exacto. La renta variable que se ha visto extremadamente apoyada con estos estímulos de los últimos meses. Perfecto. ¿Y en el caso de Trump? En el caso de Donald Trump va a ser un poco más complejo, porque ya no tendría la mayoría en la Cámara de Representantes. En el Senado estaría apuntando que también perderían la mayoría, y obviamente se le haría mucho más difícil poder sacar estímulos. Ahora, lo bueno de si sale electo Donald Trump para el mercado accionario de Estados Unidos, es que Donald Trump ha sido históricamente un pro-mercado, de dar estímulos, de presionar a la feda que tenga la tasa en cero, y eso también sería algo que al mercado le gustaría, aunque tendría un poco más de dudas para ver la facilidad que tengan salir los proyectos de ley. Perfecto. Entonces estamos viendo que en verdad cualquiera de los dos podría beneficiar a la renta variable, sería interesante. Ahora quizás podríamos pasar a oportunidades específicas de cada uno, porque igual, aun cuando ambos podrían beneficiar en general, hay acciones específicas o áreas o industrias específicas que se verían más beneficiadas o más perjudicadas según quien salga. Así que si nos puede mostrar un poco, Ricardo. Buenísimo. Y ahora vamos a la plataforma, esto es lo que nos gusta. Por supuesto. Acá estamos en nuestro hábitat. Primero ver el S&P 500. Este es el principal índice de Estados Unidos, por lejos, el más representativo. Y vemos cómo ha repuntado las últimas jornadas después de alcanzar esta media móvil exponencial de 200 días, que fue a la perfección. Esto fue prácticamente el libro, Nicolás, nosotros que nos gusta leer bastante de trading. Lo que hemos visto es que ha repuntado principalmente porque la expectativa apunta precisamente a esto, a que los estímulos van a llegar. Y si los estímulos llegan, y voy a alejarme ligeramente en la plataforma, fíjense cómo después del gran impacto por la pandemia del coronavirus, de allí en adelante los estímulos monetarios y fiscales han generado un impulso que ha llevado incluso a la bolsa estadounidense a máximos nunca antes visto. ¿Vamos a alguna alternativa específica, Nicolás? ¿Te parece? Dale, genial. ¿Vas a mostrar unas de Trump o Biden? Primero de Joe Biden y una empresa que a nosotros nos gusta bastante, Alibaba. Ah, yo no puedo decir por qué Alibaba se podría ver beneficiada con Joe Biden. Porque la relación entre China y Estados Unidos debiera mejorar notablemente teniendo a Joe Biden como presidente. Hemos visto cómo Donald Trump ha atacado de forma prácticamente consistente los primeros tres años de gobierno a China, pensando en que se están aprovechando, según sus palabras, de los tratados que tenía con Estados Unidos y eso generó mucha incertidumbre. Hoy en día, en medio de una pandemia, el comercio electrónico ha sido fundamental. Y qué mejor que verse beneficiada una compañía china que transa en Estados Unidos y que obviamente con estas relaciones favorables entre Estados Unidos y China, si es que llega a salir electo Joe Biden, sería una empresa que tendría un futuro bastante prometedor. Los máximos históricos están en 320 dólares. Creo que podrían quedarse bastante bajos si con la elección de Biden podríamos estar viendo máximo histórico prácticamente de forma constante durante las próximas semanas. Perfecto. Entonces, como Biden va a tener menos roce, o de hecho, no roces con China, claramente esta empresa, y sobre todo esta de comercio electrónico como enorme como Alibaba, va a ser beneficiada. Exacto. Otra empresa que sería bastante beneficiar es Fir Solar. Y por algo bien sencillo, porque Joe Biden lo que quiere es que las energías sean limpias, que las energías sean renovables. Tiene un plan de disminuir la emisión de carbono. Está muy alineado a que no se utilice combustible fósil en los próximos años. Y obviamente que las compañías que estén ligadas a este tipo de energías renovables, energías que sean favorables para el medio ambiente, se verán tremendamente beneficiadas. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, incluso el último mes y medio, dos meses, mientras Joe Biden ha estado subiendo de forma clara en las encuestas, el precio de la acción de Fir Solar ha estado subiendo... O sea, el mercado ya se está adelantando. Exactamente. Que es lo normal que hace en todo caso. Exacto. Pero la ventaja es que podría seguir este impulso considerando que los proyectos de ley que trate de sacar adelante Joe Biden van a estar todos ligados a las energías limpias. Y eso es muy beneficioso para Fir Solar. Y Nicolás, no solamente para una empresa en particular, también tenemos un ETF que son precisamente de energías limpias. Y este IVF, llamado PBW, también se podría ver extremadamente beneficiado. Hoy en día está cerca de los 65, 66 dólares cotizando. Podría ir a buscar los máximos históricos los 71,4 dólares. Pero también, lo mismo, podría tener incluso un mayor impulso considerando que el gobierno de Biden estaría muy enfocado en este tipo de energías. Genial. Y no sé que obviamente no vamos a hablar de todos los instrumentos del mundo acá porque son infinitos. Pero, por ejemplo, mucha gente está viendo, y a mí tú sabes que me encanta, esto de Tesla, de NIO, el ETF Drift que sacamos hace poco en Capitaria que engloba todo esto autoeléctrico. Eso es por lo que tú me comentas. ¿También entonces se debes en ver potenciados y beneficiados con Biden? Completamente beneficiados. Y de hecho, Tesla sería uno de los grandes ganadores. Pero NIO sería muy importante echarle un ojo, echarle un vistazo. Por lo mismo, es una compañía china. Y se juntarían dos cosas. Exacto. Doble impacto positivo. Por lo tanto, también sería una compañía, y hay que monitorear, una acción que ha subido de forma bastante importante en las últimas jornadas, pero que también podría ser bastante poco la que ha subido en comparación al potencial que tendría con la elección de Biden. Buenísimo, yo estoy full metido en mí, así que vamos, que salga Biden. No sé, Nicolás. ¿Y ahora tienen más de Biden o ya pasamos a Trump? Pasemos a Trump porque tenemos también otras alternativas, porque hay que ponerse los dos escenarios, si bien esta no es una carrera que ya ha finalizado. Y si es que llega a salir electo Donald Trump, unas empresas, una empresa en particular, pero un grupo de compañías que serían muy beneficiadas, son las compañías ligadas al sector petrolero. Y obviamente, porque con esta última expectativa de que Joe Biden haría un giro en términos de energía para Estados Unidos, las que se han visto más presionadas a la baja han sido precisamente compañías ligadas al petróleo. Hallie Hurton, que es la prestadora de servicios más importante del sector petrolero en Estados Unidos, podría tener un impulso muy importante en el precio de su acción, si es que sale electo Donald Trump, ya que nos olvidaríamos por cuatro años más de que Estados Unidos dé un giro y que vuelva a estar comprometido con el cambio climático. Por lo tanto, serían una compañía, y este tipo de compañías, las que se verían extremadamente beneficiadas, por supuesto. Perfecto, en todo el sentido del mundo. Completamente. Y tenemos, de hecho, un ETF que es el sector energético de Estados Unidos. Y el sector energético, lamentablemente, no tiene energía limpia, no tiene energía renovable. Es única y exclusiva energía de combustible fósil. Las grandes empresas del sector energético, que se llama XLE, que es el que estamos viendo en este momento, que es un ETF, debería tener un movimiento mucho más favorable, si es que, obviamente, sale electo Donald Trump, ya que acá hay un conglomerado de compañías que son ligadas a la industria petrolera, y serían muy beneficiadas en caso de una elección, por supuesto, del actual mandatario de Estados Unidos. Otra acción que se vería muy interesante, Nicolás, es Barrick Gold. Y uno se preguntaría por qué, qué tiene que ver una empresa que es la líder de producción de oro en el mundo, básicamente, que son los que están liderando la minería de oro en el mundo, por qué se vería beneficiada. Y por lo que hablábamos anteriormente, Donald Trump ha sido siempre pro de estímulos, ha sido y ha presionado que la FED tenga las tasas en cero, ha presionado a que la gente tenga dinero para que pueda solventar esta situación. Si bien en el último tiempo los demócratas estaban ofreciendo un plan de estímulos más cuantioso, Donald Trump no va a dejar, bajo ningún punto de vista, que la economía colapse, porque él siempre ha dicho que la renta variable es el reflejo de la economía. Y obviamente va a apoyar a la renta variable. Y algo que es clave es mantener las tasas bajas y es dar estímulos fiscales y monetarios. Y estímulos monetarios, me hablo de una inyección de dinero. ¿Qué genera esa inyección de dinero, Nicolás? De que hay un exceso de circulante de dólares, lo que implicaría de que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos estarían cada vez más bajas, porque la tasa de interés se mantendría cercana a 0% durante mucho tiempo. Y por otra parte, ese exceso de dinero implicaría que los inversionistas empiecen a buscar otras alternativas como activo de refugio. Y el oro sería el producto estrella como activo de refugio en caso de que Donald Trump salga electo como presidente, o salga reelecto, mejor dicho, como presidente de Estados Unidos. Y qué mejor que buscar una alternativa con una compañía que es la minera más grande de oro del mundo, y en este caso sería Barrel Gold, que su ticket es Gold, y podría buscar los últimos máximos, los 31 dólares, y por qué no, ir a buscar niveles mucho mayores, especialmente si se cumplen las expectativas del oro que apuntan a los 2.300 y algunos más aventurados a los 2.500 dólares pensando de aquí a un año, un año y medio. Perfecto. Si es que no eres cliente y estás viendo este video, vas a seguir siendo espectador. Está pasando cosas súper interesantes, estamos con una tremenda volatilidad. Y si es que eres cliente y estás viendo esto, acá viste oportunidades específicas y también de hecho la oportunidad que nos comentaba Ricardo, uno se puede ir a la alza a la baja, si es que sale uno del otro puede atacar a cualquiera de los dos lados, así que es bien interesante. Y ya saben, como en el concreto, si es que les cuesta en los mercados, todavía no saben mucho y les da miedo meterse a estos que comentaba Ricardo, el S&P es como la, entre comillas, es la más segura. Ojo, acá nadie tiene la bola mágica, nadie sabe lo que va a pasar, puede haber un tercer brote de coronavirus y todos los mercados caen muy fuertemente, pero al parecer una de las opciones más segura y concreta, independiente si salga Biden o Trump, vendría siendo el S&P, que suele ser una tremenda inversión en general a largo plazo que todos suelen recomendar también, ¿cierto? De hecho, hay un dicho muy claro que lo dice Barron Buffett, que es el inversista más grande del mundo. Una vez preguntaron ¿qué le diría a sus nietos? Sé que le podría dar un consejo de inversión, que compre el S&P 500. Nada más. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Ricardo, esperemos que les guste, vamos a seguir haciendo updates de mercado, así que que estén muy bien, nos vemos en el siguiente. Chau. Chau, chau. Chau.